Después de tanto tiempo Volvernos a encontrar Te veo tan diferente Me duele verte así Me dices que ya no eres feliz Y que quieres volver conmigo Pero ya es demasiado tarde Vete de mí, vete de mí Mi vida ha cambiado de rumbo Y en mi corazón no hay sitio para ti ¿Sabes lo que hiciste? Deja mi camino Vete por favor Y que Dios te ayude ¿Sabes lo que hiciste? Deja mi camino Vete por favor Y que Dios te ayude Después de tanto tiempo Volvernos a encontrar Que pena me da Al verte pasar Que pena me da Después de tanto tiempo Volvernos a encontrar Te veo tan diferente Me duele verte así Me dices que ya no eres feliz Y que quieres volver conmigo Pero ya es demasiado tarde Vete de mí, vete de mí Mi vida ha cambiado de rumbo Y en mi corazón Y en mi corazón No hay sitio para ti ¿Sabes lo que hiciste? Deja mi camino Vete por favor Y que Dios te ayude ¿Sabes lo que hiciste? Deja mi camino Vete por favor Y que Dios Y que Dios Te ayude Ven Vete por favor